En este 2024, el Mercado Ahondador San Roque de Tuxtla Gutiérrez está cumpliendo 45 años de su fundación. Los locatarios de este espacio organizaron una serie de actividades para conmemorarlo. El 16 de agosto celebramos el onomástico de San Roque. Hacemos sus festividades, sus rezos, comenzamos precisamente 14, hoy comenzamos con su rezo. Mañana progreso y el 16 de agosto ya es la celebración oficial de nuestro patrón. Y aparte que cumple el 45 aniversario del Mercado Ahondador San Roque, de 1978, que se inició, que hubo dos fundadores y es lo que vamos a celebrar ahorita. El Ahondador San Roque fue fundado en los años 70 por el entonces presidente municipal Valdemar Rojas, con la finalidad de que los comerciantes tuvieran un lugar establecido para ofrecer sus productos. Ha ido dos fundadores, el señor Germán Hernández y el señor Waldo López. Son los iniciadores de acá que se vinieron a colocar con dos casetitas. Cada uno en un lugar. El ayuntamiento oficialmente no se los asignaba todavía. Un año antes fue que ellos estuvieron trabajando y vieron que la necesidad de implementar sus negocios acá para sobrevivir, los tomaron en cuenta, oficializaron el mercado. Este espacio ha modificado con el tiempo sus instalaciones. Aquí se pueden encontrar principalmente productos artesanales, que son los que buscan los clientes, debido a los precios accesibles y buena calidad, ya que son elaborados principalmente a mano. Estamos ubicados oficialmente en sexta oriente, sur desde la segunda, sur hasta la quinta sur. Son 300 metros de comercios. Aquí hay, te encuentras desde frutas, verduras, carnes, lo que son artesanías, herrería. Aquí hay, te encuentras también lo que son productos de limpieza, productos para adornar tu casa, plantas. Hay infinidad de cosas que tenemos aquí en el mercado. Hicieron extensa la invitación a visitar este andador que se encuentra ubicado en la sexta oriente, entre segunda y quinta sur de la capital chiapaneca, en donde se pueden encontrar diferentes productos del estado. Los invitamos a que nos visiten, a que consuman ahora sí lo que nosotros producimos, porque la mayoría de los de acá, estos productos los fabricamos, la mayoría. Y que contribuyan a la economía de los compañeros, ya que en vez de ir a comprar un centro comercial, mejor contribuimos, más fresco, de primera calidad, muy buena atención. Tenemos donde se estacionen y aquí los recibimos con los brazos abiertos a toda la clientela que venga. Los invitamos a que nos visiten. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi.